Una encuesta polémica, si se quiere, que encaró la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, sobre el peronismo. Dicen allí que el 40% de los encuestados relacionó al peronismo con malas cosas, malas prácticas, corrupción, cuestiones políticas vinculadas a la falta de respeto institucional. Esto es lo que dice la encuesta, básicamente. Salimos a preguntarle a algunos dirigentes, a algunos intelectuales, sobre esta encuesta, y esto decían. Una encuesta en provincia de Buenos Aires sostiene que el 40% de los argentinos vincula al peronismo con asociación ilícita, robo y decadencia. Los dirigentes locales del justicialismo aseguran que forma parte de las pasiones políticas de nuestro país y lo que significa el movimiento fundado por Juan Domingo Perón para la política argentina. Alguien dijo alguna vez que las encuestas son como las morcillas, solo saben lo que tienen adentro de lo que le hicieron. Entonces, hay que ver cómo se hizo, a quién se preguntó, supuestamente en provincia de Buenos Aires. Y por otra parte, esa misma encuesta dice que casi la misma cantidad de encuestados, otros, dijeron que identificaban al peronismo con palabras como soberanía, pueblo, libertad. Por lo tanto, en todo caso, lo que podemos decir es que los argentinos tenemos cierta tendencia a convertir las diferencias políticas en, muchas veces, admoniciones morales, condenas morales, etc. Siempre en la sociedad argentina el peronismo implicó una fractura de sus orígenes. Cuando emerge el peronismo, la Argentina se parte en dos y todo el tiempo esa fractura reaparece. Que es cultural, que es social. No es nuevo que, de alguna manera, los sectores críticos al peronismo lo descalifiquen por su contenido moral. Recuerden que cuando fue el golpe del 55, la Revolución Libertadora organizó un muestrario de la joya de Vita. Los dos modelos antagónicos son propios de la historia política de nuestro país. Los dirigentes coinciden en la falta de novedad a la hora de las divisiones en la sociedad argentina. Casi parece de profesor de escuela, pero digo unitarios y federales, ¿no es cierto? Yrigoyenismo, anti-irrigoyenismo, peronismo, antiperonismo, a veces con consecuencias tristes para el derrotero de nuestro país. Sobre todo en pérdidas de todo tipo, inclusive de vida humana. Aquellos que están disgustados por el peronismo por distintas razones, canalizan el disgusto asociándolo al delito. Eso, insisto, no es novedoso, reaparece. Lo cual, esto no le quita importancia e interés a ese fenómeno. Porque efectivamente, si alguien quiere gobernar un país, tiene que buscar atenuar esa imagen. No es bueno que exista esa imagen. Bueno, está muy bien explicada. Polémico, obviamente, esta encuesta. Como decía Toñoli, hay que ver cómo se hace, de qué manera. Pero es probable que aparezcan estas cuestiones. Lo cierto es que el peronismo, como el resto de los partidos políticos, tiene una crisis de identidad muy fuerte. Hoy, porque la sociedad está desencantada de los partidos políticos por la falta de respuesta. Que creo que es una de las grandes cuestiones, Fernando, que ha logrado cambiemos. Es decir, no somos... Poner en tela de juicio a los partidos tradicionales. Claro, no venimos directamente a la política. Sí, estamos en política, de los últimos años, hace 10, 14 años en el caso de Macri, más o menos. Pero tenemos alguna novedad, ¿no? Y la gente compró eso. Sin duda. Ahora, después hay que ver cómo termina también el periodo. Porque esto tiene que ver con el desencanto permanente. La solución, dicen algunos, Fernando, es efectivamente moderar las expectativas. Que la gente no crea que cualquier cambio es bueno. O que la gente no crea que un presidente que venga, cualquiera, le va a solucionar todos sus problemas. Y que los políticos aminoren o bajen un poco el nivel, modernen el nivel de promesas, ¿no? Mañana te soluciono esto, gano yo, se termina la inseguridad, gano yo, se termina tal cosa. Y después eso genera una frustración que es enorme, ¿no? Y más con el modelo que se propone, deja al Estado fuera de esa resolución de algunos problemas. Obviamente, totalmente. Así que, bueno, esto se hace sobre el peronismo, pero se podría trasladar también a otras fuerzas políticas, me parece.